Me invité a Ismael a la fórmula. ¿Cómo se va? Bien. Bien. Yo le presenté a mi compañía Ismael y Racista. Alec Lider, vamos a orar. ¿Cómo es el autoconocimiento? La cliquité es unir bien. Quinta voluntad, su aire fan, su la red, o el funcionario. Donenú, yo te lo tuve, de chao, padonenos o fan como los padoneros, o si, hacé y nos obrán. Él en duda, ven entre tentación, mas del bueno o malo. Amén. Juan Putele y Nacional. Otra cuestión sin supleo. Su atención. No hay 16 años, no hay que estar bien. Nuestro canto nos pide el mundo a los patros con el pez. Nuestro en Cristo, Dios con el pez. Salve el pueblo que te vive fuerte. Para que traiga sus cadenas, el cabo rompió. Ningún pueblo se libre merece. Si esa es la llama su prece. De temblor y del cabo. Siempre al día, hasta el fin de San Juan. Todos los ángeles iguales. Hace el libro morir el Señor. De la guerra alemna, se llenca. ¡Liberta, libertad, libertad! El mujer, a favor de mi infeliz. En paz, no tieducos. Jesús Yesenia Cedeño de la Universidad del Liceo Benito González Jiménez ¡Buenos días! Hoy le da la bienvenida a todos y a todas desde nuestros estimados estudiantes como fuente de vida de esta institución más la bienvenida a todos aquellos del periodismo que hoy nos acompañan queremos agradecer la colaboración del personal docente y de apoyo para esta actividad en este día de la francofonía que fue celebrado el día de ayer hoy siendo 21 es para conmemorar ese lanzamiento de nuestra institución renombrando que la francofonía es una ideología para el encuentro de esos países que del idioma francés reconociendo todos que nosotros con un segundo idioma o un tercer idioma como el francés podemos llegar a ser personas funcionales hoy queremos que ustedes despeguen las diferentes participaciones de nuestros estudiantes en las diferentes staff que tienen aquí en su entorno pasen el excelente día y un abrazo también además la francofonía es una expresión de la franca y es una expresión de la franca y es una expresión de la franca y es una expresión de la franca para referirse a tantas aportaciones como a los países que utilizan la lengua francesa que les diversas les utilizan el idioma francés para comunicarse en su vida cotidiana en el dispositivo de vida cotidiana para definir esta reformación común luna y francesa conforme en la organización internacional de la formación francesa de esta corporación organización internacional de la formación francesa en el mundo 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 y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!